... Casi que sobrevienen las palabras que en este momento dirijo, después de escuchar los otros textos de la Sagrada Escuela, donde se nos manifiesta como de esa obra de amor. Un amor que todo lo crea, todo lo soporto, todo lo espera. Un amor que no se pierda ni pequeñezas, sino que va a la persona que se romana. Tiene una hermosa frase que me dio una canción de conducir, que fue una parte de todos los mensajes que el abogado para la Comunicidad del vecino. Coloqué esta frase que creo que me viene bien acá. La niña nos queda de que lo sirve algo de su amigo. Si me quedan, digan más, más sin diversidad, sin condicionamientos. Un amor que...